Estoy muy honrado, el premio Maya es algo que yo le tengo mucha admiración, como dije en la testera, he seguido el premio Maya desde que tenía sede a la ciudad de La Paz, hoy por hoy la cercanía con Ramiro, la amistad que tenemos, tenemos mucha afinidad, hablamos de cosas muy parecidas, nos gusta, somos fanáticos de la música, Ramiro es una persona con quien tenemos una muy linda química cuando se trata de temas comunes como la música, entonces él tomó la decisión de darme este premio y yo lo acepto con el cariño y la humildad necesaria, porque creo que es muy importante para mí, creo que es el premio máximo que Bolivia pueda tener, entonces para mí es un honor, es una pena no poder asistir a la ceremonia, pero lo recibo con todo cariño.